Hoy no va a tocar viajar en el autobús de la banda Tal vez Y se descompuso Tal vez Le tocó descansar porque ya es domingo Abre ¿Vas a abrir aquí? ¿Eres un taxi? ¿Le marco a la base? ¿Le marco? ¿Sí tienes? ¿Y el axle ya pasaría con su moto güey o...? ¿No ha pasado? Que venga aquí el taxi Saludos Miguel Saludos Saludos Fred Saludos Chetis Saludos Saludos Saluden Ay esos cuadros Que si ¿Dónde ponemos el carro? Pues ya vamos a empezar Venimos a tocar a una labranza Estamos cambiando Parecemos jinetes Ahí está mi hermano Ahí están los demás Hoy tocó Con la tambora Así que pues vamos a Así que pues vamos a Darle un ratito ¿Qué tal amigos? Saludos Saludos Con la banza de cera Así que vamos a empezar Espero que les guste nuestra música Suscribete Saludos 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 ¡Gracias! 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 Ya huele a carnitas ¿No? ¡Gracias! Ya huele a carnitas ¡Gracias! ¡Gracias! Hace bastante calor y eso que estamos aquí en el domito falta como que como que nos dan esa cervecita Disculpen honor ¿A quién están haciendo la la branza de ceras? ¡Santísimo! ¡Santísimo! ¿Cuándo se venera? Es en junio se venera en la fiesta de Corpus Christi Ah ok Perfecto Esta es la labranza amigos de toda la población de Teposcolula reunida para la labranza de Corpus Christi que será realizada en el mes de junio en el mes de junio Mil velas mil velas son las que se realizan en estas labranzas mucha fe de las personas que vienen aquí a poner su granito de arena para hacer las velas imagínense mil velas si es mucho trabajo desde chicos hasta grandes están aquí en la labranza eso es bueno eso habla muy bien de las personas están inculcándole a las futuras generaciones aquí está la imagen bueno la representación del Santísimo y por aquí están las velas que ya se que ya se culminaron entonces nos decían que aproximadamente son un millar de velas entonces órale eso es de admirar bastante ¿Desde qué hora se ha empezado la labranza? 7 y media desde las 7 y media amigos ahí están las que ya están secas ya están listas entonces estamos tocando la labranza del Santísimo amigos en Tepozcolula la familia López García 2023 vamos a seguir tocando por acá ustedes se preguntarán si es cansado tocar la tambora fíjense que yo entré a esta banda tocando la tambora entonces cuando no está mi sección que es el Chirris el famoso Chirris porque él toca con banda la imperial pues yo me paso a Tarola entonces a veces es cansadito a veces es cansadito cuando son recorridos muy largos y cuando hace mucho calor pero pues es divertido igual de secciones pues nada más he tenido a tres está mi buen amigo Gil que le mando un saludo hasta donde se encuentre mi carnal mi hermano Iván y pues el famoso Chirris entonces pues vamos a seguir aquí tocando la la tamborita y pues ahorita seguimos platicando según volié mis zapatos y vean puro polvo no puede ser igual yo le voy a invertir un pantaloncito porque ya parece más café que negro loco Fred french fred Vamos a echar una canción que se llama Juárez. La canción que se llama Juárez 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 ¡Gracias! 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 población, es como, no es calenda, o a lo mejor sí se le llama calenda, pero el chiste es de que vamos a caminar, entonces nos toca cargar la tamborota, así que pues, vamos a reservar energía, los chirris. ¡Gracias! 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 Ha llegado a la hora de la papa, saluden, saluden, huelas carnitas, entonces vamos a comer carne, está cocinando su propio jugo, ¿cuál es tu canción favorita, chirris, va a tocar? El virus, ¿tú? El catiño, tú, saxorero, el ranchito, las charuchetas del demonio, ¿tú, Axel? Cuñado del saxorero del demonio, no sé, güey, ¿cómo va? El abejorro, ¿tú? No tengo, ¿no tienes? Chaquetón, saludos para el estruendo de Huayacán, ay Chavo, ¿cómo molestas? Saludos al señor que viene a venderte pacha, güey, es que está ya, me por aquí en la esquina para que no me case yo, güey, vamos a comer después de unas buenas rolitas, chido, que rico, borra eso, borra eso, borra eso, borra eso, borra eso, borra eso, otra vez tú comiendo ahhh, muchas gracias, doñita, salude, doñita, perfecto, para la banda que toca chido, ándele, usted sí sabe, gracias, gracias, todo por comarme la foto, gracias, gracias, carnitas, carnitas, nada más ¡Gracias por ver! 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 Ya nada más estamos esperando a que termine este castillo y nuestra participación también termina amigos. ¡Gracias por ver!